Yo siempre amé la libertad No hay que disfrutar sin otra idea que vivir Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer te conocí Me enamoré como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase en olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Yo nunca fui de renunciar Por un detalle nada más A una mujer ya lo verás Si no lo sabes, no sabrás Yo amaba siempre sin pensar Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer te conocí Me enamoré como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase en olvido Voy a ganarme tu amor 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 Aunque déjeme media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase en olvido Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son mis sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son mis sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son mis sueños que son dolor Sueños que son amor, son mis sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son mis sueños que son dolor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas ya dejas huelirá. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus entes. Has vuelto a venir, alzar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La huella de tu campo y tus raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la. Tu vida y tus razones, tu país, donde el mar se hizo bis, donde el llanto ahora es campo. Has vuelto a venir, alzar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La, 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 la. La huella de tu campo y tus raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La 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 la, última edad. Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su pie Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final 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 No soy lo que parezco y te puedo lastimar Niña, no estás tomando en serio Y yo soy un redero que navega en libertad El amor es así, llega sin avisar Y no puedes seguir haciendo castillos en nubes de arena Haciendo tu historia de falsas promesas Niña, no puedo engañarte Y antes que suceda, prefiero volar y quedarme solo Niña, carita de ángel Sin que no hay ni sueñas Te mereces tanto Que por un rato No vale la pena llorar Niña, la vida no termina No acabará tu risa Por un rato en soledad Niña, amar es alegría Y tú eres poesía Que no debe terminar El amor es así Pierdes por acostar Y no puedes seguir Haciendo castillos en nubes de arena Haciendo tu historia de falsas promesas Niña, no puedo engañarte Y antes que suceda, prefiero volar y quedarme solo Niña, carita de ángel Sin que no hay ni sueñas Tú te mereces tanto Que por un rato No vale la pena llorar Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Y el calor de tu forma de amar Jamás Jamás Y la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea furgada Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Porque hasta en sueños Te has sido fiel Porque hasta en sueños No dejaré de quererte jamás 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 No dejarás de quererte jamás No dejarás de quererte jamás 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 Un amor sin cadenas No dejarás mi edad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel Que no me falte Que no me falte tu cuerpo jamás No me falte jamás Un adiós sin razones Unos años Sin valor ¡Gracias! 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 ¿Qué camino procurar si el quererte me deja sin salida? Los recuerdos evitar, tu fantasma desterrar de mi vida, de mi vida. Si pudiera dividir mi cariño y no sufrir, si supiera cómo hacer para amarte, a dejarme sin llorar, atreverme a traicionar. Si pudiera, si pudiera, si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor, si yo pudiera. ¡Qué locura permitir que te fueras sin medir la tristeza que al partir de cariño, que no duras no subir este amor y no pedir que volvieras, que volvieras. Si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, me pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, es tan difícil en adiós sentir que ya no somos dos. ¿Cómo olvidar, si no hay manera, cómo volver a tener fe, si con tu adiós me condené, voy a sufrir la vida entera? Si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, la, 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 la. Si yo pudiera. Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo de tu piel Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Yo voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú Tú tenías mucha razón Hoy le hago caso Al corazón Y yo me muero Por volver Y volver 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 A tus tratos Otra vez Yo llegaré Yo llegaré Hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Volver Y tú Yo llegaré Yo llegaré Hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Si me dejas ahora No seré capaz Tras de sobrevivir me encadenaste a tu fada y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. Cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta, cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor. Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir Mi amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más No quiero más vida No quiero más vida que su vida Soy su amigo Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir Mi amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir De amor Y ya no puedo más Vivir así es morir De amor Vivir así es morir De amor Es urgente Es urgente Señor Señor Como hace siempre Es preciso Que charlemos Es urgente No improviso No improviso Lo he pensado Muchas veces Intentar Salvar lo nuestro Es luchar Contra corriente De amor Ni te lo he pensado Ni me entiendes Ni me entiendes Ni por eso Te propongo separarnos, caminar en solitario Te propongo separarnos, olvidarnos con tiempo Y si un día comprendemos que este amor que ahora dejamos Era inmenso, regresamos, es difícil, es amargo Empezar a hablar de nuevo y olvidar lo que dejamos Tantos sueños, tanta lucha, tantas cosas Pero es cierto, lo he pensado muchas veces Intentar salvar lo nuestro es luchar Contra corriente, ni te entiendo Ni me entiendes, y por eso Te propongo separarnos, caminar en solitario Te propongo separarnos, olvidarnos con tiempo Y si un día comprendemos que este amor que ahora dejamos Era inmenso, regresamos Te propongo El amor que yo siempre he soñado y mentir Este amor que yo andaba buscando He pasado mil noches queriendo despertarme junto a ti Y pidiendo Dame la ley, dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero conmigo para que haga el amor Dame, 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 dame tu cariño, tu corazón Y que si que voy conmigo no me mates la ilusión Así que Yo no sé cuánto tiempo me queda por vivir No sé cómo ni dónde ni cuándo Solo sé que un minuto contigo pagaría lo que estoy esperando Dame, 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 dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero conmigo para que haga el amor Dame, 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 dame tu cariño, tu corazón Y que si que voy corriendo no me mates la ilusión Dame, 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 dame tu cariño, tu corazón Llévame por tu destino Dame, 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 dame amor Sueño estar en tu camino Dame, 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 dame amor Si me quieres ver contento Dame, 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 dame amor Quiero todos tus momentos Dame, 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 dame amor Tú me tienes que querer Dame, 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 dame amor Yo te quiero convencer Dame, 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 dame amor Que no soy aventurero Dame, 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 dame amor Y soy fiel cuanto yo quiero Dame, 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 dame amor No te pido que por mi paciencia digas mi Dime, al menos que lo estás pensando Si me dices quizás algún día A tu lado yo estaré murmurando Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero con el mío Para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Y que si que voy corriendo No me mates la ilusión Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero con el mío Para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Y que si que voy corriendo No me mates la ilusión Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero con el mío Para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero con el mío Para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero con el mío para que haga el amor Dame, 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 dame tu cariño a tu corazón Y que si que voy corriendo no te mates la ilusión Dame, 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 dame tu cariño a tu corazón Dímelo, que tengo el corazón prendido en tu silencio Dímelo, pues no me gusta de vida Quiero que deje de callar la voz de tus sentimientos Dímelo ya, que de impaciencia yo me muero Para escuchar ese te quiero Que tardas tanto en pronunciar Dímelo, para que juntos comencemos Esta aventura de vivir Y de la mano descubrir Los caminos del amor Dímelo Si quieres que tú y yo Seamos más que amigos Dímelo, hay tanto mundo para ver Hay tantas cosas por hacer Y las quiero hacer contigo Dímelo ya, que de impaciencia yo me muero Por escuchar ese te quiero Que tardas tanto en pronunciar Dímelo, para que juntos comencemos Esta aventura de vivir Y de la mano descubrir Y de la mano descubrir Los caminos del amor Dímelo, para que juntos comencemos Y de la mano descubrir 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 Que de impaciencia yo me muevo Por escuchar este te quiero Que tardas tanto en pronunciar Y tu menor Para que juntos comencemos Esta aventura de vivir Y de la mano de sufrir Los caminos del amor Y no Soy como un pobre cantor Que su momento pasó Que de tanto viajar Ya nadie le espera Ni extrañan su voz Ya terminó la función Fue un teatro El amor Sin oír Aplaudir En un camerín Descorro mi temor El pan Y a sobre la vida ríe Canta llora Sufre todo el mundo Dice Expediz Porque oculta Tras la mascarada De tenerlo todo Y no tiene nada Mi amor En su carpa peregrina La tristeza Aplaude un bagaje De recuerdos Mi dolor El pobre payaso Por dentro Soy Yo soy El payaso de la vida Siempre va ocultando Tras un maquillaje alegre Un dolor Pero el mundo No se atreve a preguntarle Cuándo va a mostrar La cara limpia Por temor De encontrar Su propio rostro reflejado A los años marcados Y fingiendo Ser actor En una comedia Riendo de algo Lóo El pobre payaso Por dentro Soy Yo soy El payaso De la vida Siempre va ocultando Tras un maquillaje alegre Un dolor Pero el mundo No se atreve a preguntarle Cuándo va a mostrar La cara limpia Por temor De encontrar Su propio rostro reflejado A los años marcados Y fingiendo Ser actor En una comedia Riendo de algo Amor Refrigiendo Amor Refrigiendo Amor Amor O sea O sea O sea eller A oh O sea O sea O sea Haciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Mujer, mujer, solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Antes de ser mía. Antes de ser mía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, pues nació Jesús. 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 Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, pues nació Jesús. Espléndida noche, radiante de luz. Es la noche buena, pues nació Jesús. Es la noche buena, pues nació Jesús. La aurora radiante con tintes de crana Ángela hermosa y ángela de mañana La aurora radiante con tintes de crana Ángela hermosa y ángela de mañana Es plenida noche, valiente de luz Es plenida noche, valiente de luz Es la noche buena, valiente de luz Es plenida noche, valiente de luz Es plenida noche, valiente de luz Es la noche buena, valiente de luz La aurora radiante con tintes de crana Tanto atento junto a mí Amándome en secreto La aurora radiante con tintes de crana Que tú, nada me pides Tanto tiempo junto a mí Y tanto tiempo sonar En los días más felices más queridos En las leches que el cariño es tan preciso Tú te encuentro siempre sonar La aurora radiante con tintes de crana 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 Estaré contigo para Navidad Amante, amante, ya quiero un poco más Que no lo cambiaba para Navidad Amante, amante, amante mía Para Navidad Dime que estaré contigo para Navidad Amante, 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 ya quiero un poco más Que no lo cambiara Para Navidad Dime que estaré contigo para Navidad Amante, 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 ya quiero un poco más Sigan, sigan la luz, sigan la estrella hasta Belén. Sigan, sigan la luz, sigan la estrella hasta Belén. Desde oriente van andando, una luz los guiará, cruzarán aldeas, huevos, porque el nuevo rey nacerá. Contra vientos, noches, días, el desierto cruzarán, en los brazos del silencio la voz de un ángel les advertirá. Sigan, sigan la estrella que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan la luz que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan la estrella que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan, sigan la luz. Tres sabios, tres reyes magos, traerán regalos para el rey. Con la esperanza entre las manos, al pesebre llegarán. Desde oriente van andando, una luz los guiará. Sigan, sigan, sigan la estrella que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan, sigan la luz que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan, sigan la luz que hasta Jesús los guiará. Sigan, 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 sigan la luz. Sigan, sigan, sigan la luz. Sigan, 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 sigan. Y yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este caliente, ya no deseo su amargura ahora quema. Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer. Si he de morir y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mí. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué. Muy bien, yo moriré, pero, pero, por favor. Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor. Mira mi muerte. No sé cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te oro y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas y tu realidad No soy yo el que pasa las noches en vela Cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de nada 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 Me arrastras porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enamorado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Cómo no despiertas de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizá mañana oiga se mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor ¡Qué fácil sería vivir si como te amo te odiara! Si como te amo te odiara, si cuando me hablan de ti contándome tus amores No me importara, no me importara, no me importara, qué fácil sería vivir Qué fácil sería vivir, qué fácil sería vivir Si de tu piel me olvidara, si de tu piel me olvidara, si yo pudiera encontrar En otro cuerpo esa llama que tú tenías que me quemaba, qué fácil sería vivir Yo ando rodando caminos y mi amor por ti Dicen que andando caminos un día la rueda rodando se gasta Yo ando rodando caminos y mi amor por ti Ni se va ni se gasta ¡Qué fácil sería vivir si de esta pena en el alma, si de esta pena en el alma! Si yo pudiera dormir, si yo pudiera dormir, sin tu fantasma en mi cama, sin que el deseo me despertara Que fácil sería vivir, que fácil sería vivir Dicen que andando caminos un día la rueda rodando se gasta Yo ando rodando caminos y mi amor por ti ni se va ni se gasta Dicen que andando caminos Un día la rueda rodando se gasta Yo ando rodando caminos y mi amor por ti Ni se va ni se gasta Qué fácil sería vivir Si como te amo, te odiaras El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo Todos te damos las gracias Gracias, mamá Gracias, siempre Me duele más dejarte a ti Que dejarte de mí Me duele más tu años que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie le pienso entregar Sería inútil tratar de unir Porque adónde voy Porque adónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus sueños, tus restos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu poder El amor de mi amor El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así ¿Por qué me has libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Nunca no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice míos Dice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así No me dejes así Te pude perder Te pude perder Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido, tu desplendio Y tu desplendio El amor de mi vida El amor de mi vida sigue siendo tú No me dejes así No me dejes así No me dejes así No me dejes así Yo quiero ser como el sol Que te acaricia la piel Y quiero ser maravilloso De agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser el calor Que tú buscas en la oscuridad Y la primera sensación Que tengas al despertar Quiero que pienses en mí Aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún no quiero más Yo quiero ser tu amor Hacerte todo de ser Tomarte hasta morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor No necesito más No me pidas paciencia La vida no sabe esperar Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más No necesito más Y un poco más Y un poco más Y un poco más Y un poco más Yo quiero ser tu amor Porque ahí tú vas Yo quiero ser tu amor Yo necesito más Yo quiero ser tu amor Y de que amanecer Puedo de amar sin fin Y un poco más de fe Yo quiero ser tu amor Y de que amanecer Yo quiero ser tu amor Yo necesito más Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.